Donald Trump endurece su política de inmigración. El gobierno de Trump ha propuesto medidas contra migrantes legales que reciban ayudas. Así, el Ejecutivo estadounidense pretende que se pueda negar la residencia permanente a los inmigrantes que reciben de forma legal beneficios públicos como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda. Una medida que resultaría fatal para millones de migrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda y que les obligaría a elegir entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente conocida como Green Card, tarjeta verde, para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Entre tanto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, afirma en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente. Según la Administración norteamericana, la regulación afectaría a unas 382.000 personas al año, aunque en principio no repercutiría en los intereses de los inmigrantes a quienes ya se les ha otorgado residencia permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!